Veo caras muy entusiastas el día de hoy, cómo no, hoy día estamos viviendo un hito muy importante en estos 15 años que lleva el Museo Interactivo Mirado. El día estaremos inaugurando la Sala de Ciencia y Arte, una sala maravillosa donde yo ya quiero que todos ustedes entren y comiencen a vivir, a experimentar esta maravillosa sala que hemos preparado para cada uno de ustedes. Fuerte el aplauso para nuestra sala que está a minutos de inaugurarse este día lunes 26 de octubre. Quiero saludar de manera muy especial a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, al señor Francisco Brieva, presidente de CONICIT, Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, a nuestra directora ejecutiva del MIMA, la señora Orieta Rojas. También queremos saludar a los representantes de la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Un gran abrazo también a las directoras de las fundaciones de la Presidencia, a los profesores, a los alumnos, a los colegios hoy día presentes, al Centro Educacional Diego de Almagro, al Colegio Artístico Sol Digimani, y al Colegio Artístico El Salvador también que nos acompaña este día lunes. Amigas y amigos, el MIM como siempre nos invita a descubrir, a generar interés, a crearse preguntas, por supuesto a tener el descubrimiento autónomo, a generarse curiosidad, y es por eso que hoy día con esta Sala de Arte y Ciencia, yo ya me comienzo a hacer preguntas. ¿Qué tiene que ver el arte con la ciencia? Para responder todas esas preguntas y conocer más de la Sala que hoy día vamos a inaugurar, queremos invitar a nuestra dueña de casa, queremos saludar y recibir con un gran aplauso a nuestra directora ejecutiva, a la señora Orieta Rojas. Orieta. No voy a responder todas las preguntas, ni cerca. Pero sí quiero referirme, después de saludar, a algo de esto que mencionaba. Quiero saludar, bueno, al director de Conicid, al presidente de Conicid que está con nosotros hoy día acá, a los representantes del Ministerio de Educación, a Alejandro Navarro, a Estación Mapocho, a Natalia Máquensi, bueno, y a fin, a un montón de amigos y amigas que hoy día están acá presentes, a representantes del mundo académico, cultural y científico, a directoras de Fundaciones Hermanas, a las representantes de la Dirección Sociocultural, y especialmente a nuestros amigos de las escuelas, los colegios artísticos, son de Iguimani, son los pacientes y estudiantes, al El Salvador, también el colegio artístico, al Centro Educacional, Diego de Almagro, y al Colegio Santa Cecilia, porque son el corazón de la motivación por la cual nosotros trabajamos. Decía él, ¿por qué art y ciencia? Y la verdad es que pueden haber muchas razones, pero me gustaría destacar tres. Una tiene que ver con que nosotros vemos que, aun cuando científicos y artistas se mueven en esferas diferentes, que a veces incluso parecen disímiles, podemos ver que hay una inquietud, incluso una incomodidad respecto de algo no resuelto. Y eso es algo que nosotros perseguimos en el mismo. Que es esto que se despierta, que se moviliza frente a esa inquietud de algo que no está resuelto. Entonces que despierte capacidades creativas, de imaginación, de búsqueda, por investigar, por probar, por experimentar, por explorar, y que no se descansa hasta que no se encuentra aquello, o no se descubre, o no se expresa aquello que se busca. Y es una primera razón. Una segunda razón tiene que ver con que vemos que también arte y ciencia se mueven en una especie de juego dinámico, funcional, que a nosotros nos parece una tremenda oportunidad como museo. Nos maravillamos cuando podemos descubrir, por ejemplo, la ciencia que se esconde detrás de una obra de arte. O cuando nos damos cuenta, por ejemplo, cómo el arte se sirve de recursos, instrumentos, tecnología, que vienen de la ciencia. Y también nos maravillamos cuando nos sorprendemos frente al voz estético que nos produce fenómenos científicos. Colores, brillos, sonidos, en fin. Sorprendernos entonces, por ejemplo, con ese orden detrás de la música, o con la belleza que nos conmueve de una imagen real de una galaxia en el universo, son hechos que ocurren, que nosotros valoramos mucho, porque significan una tremenda oportunidad para nosotros. Son vehículos que nos permiten sacudir, estimular a nuestros visitantes hacia la curiosidad, la búsqueda, el interés por la ciencia. Y una tercera razón tiene que ver con que arte y ciencia es una temática emblemática, histórica en el BIM, y que está presente en la mayoría de los centros y museos más importantes de ciencia en el mundo. Y la verdad es que esta como temática estuvo siempre de sus orígenes acá en el museo hasta el 2011, y desde entonces es hoy día un imperdible de las sugerencias de nuestros visitantes. Así que en verdad hoy día estamos reponiendo o más bien saldando una deuda que teníamos y que además se corresponde como decía con nuestros referentes a nivel en el mundo. No me voy a alargar más, solo quiero destacar simplemente que con esto nosotros queremos refrendar nuestro compromiso con una educación de calidad y equidad que es el gran esfuerzo en que está empeñado este gobierno. Nosotros creemos firmemente en una consigna que hemos acuñado que es que para un museo de ciencias mantenerse es retroceder y eso es lo que nosotros buscamos permanentemente, renovarnos, trabajar con mucho, trabajar duro, con rigurosidad, con mucha energía para que nuestros visitantes tengan la mejor experiencia cuando nos vengan a ver y especialmente los niños, las niñas, los jóvenes que son los que se están formando. Así que, bueno, para nosotros el derecho a maravillarnos con la ciencia y a conmovernos con la belleza es un derecho fundamental, un derecho básico que esperamos que puedan ejercer acá. Quiero agradecer, aprovechar y agradecer al equipo MIM maravilloso que trabajó mucho, mucho, con mucho entusiasmo, con muchas ganas en esta sala que están acá presentes y también a ustedes que nos están acompañando hoy día en esta lucha. Muchas gracias. Vamos a caballeros, fuerte el aplauso para nuestra directora ejecutiva Orieta Rojas, directora del MIM. Coincidentemente, después de 15 años, 15 módulos contemplan esta sala de arte y ciencia donde podremos conocer la estrecha relación entre el arte y la ciencia. A continuación, queremos invitar para que dirije unas palabras para todos ustedes al señor Francisco Brieva, presidente de Coincid, Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Fuerte el aplauso para él. Buenos días a todos, hola. Es realmente muy grato estar acá en el MIM esta mañana. En primer lugar, traerles el saludo de la ministra de Educación, la ministra del Piano, quien lamentablemente aunque estaba comprometida a última hora siempre hay una emergencia. Seguro que hay unos estudiantes por ahí haciendo una huelga, pero hay una emergencia y lamentablemente no pudo estar y en eso tengo realmente el honor de reemplazarla. Pero más allá de los saludos protocolares, estoy muy alegre de encontrarme acá en el MIM. justamente en la inauguración de esta sala muy especial y quería dar mi opinión con respecto a la pregunta que se había hecho arte o ciencia. Hay una idea que voy a dejar inmediatamente establecida. Ciencia es arte y el arte probablemente también es una forma de ciencia. Así que la distancia aunque parece extraña está bastante más cerca. de repente pasó de moda esta relación entre arte y ciencia pero algunos años atrás quienes practicábamos en ese entonces la ciencia estábamos permanentemente en el quehacer cotidiano y más allá qué tipo de ciencia uno practicaba era buscar aquellos elementos aquellos elementos que transforman la ciencia transforman la naturaleza en un elemento casi en una obra de arte o reconocerla como una obra de arte. Probablemente sin la naturaleza el arte sería mucho más limitado más fome la naturaleza es una gran fuente de inspiración así que la disyuntiva en realidad no existe por lo menos en mi mirada hay mucho de de ciencia en el arte como lo mencionaba nuestra directora pero también hay hay un arte en hacer buena ciencia no cabe duda y espero que esta sala que está a punto de abrirse va a ser una caja de sorpresas me sumo a la ansiedad que todos tenemos por ver que hay adentro y no mucho más solo mis felicitaciones al MIM a la directora al equipo al equipo que trabaja duramente por mantener esta instalación y el compromiso el compromiso de todo del gobierno y probablemente de la sociedad en hacer de estos lugares un foco de atracción un foco de atención para que para que las actividades en ciencia en arte las actividades en general del espíritu tomen forma y se realicen para toda nuestra sociedad gracias agradecemos las palabras de don Francisco Urieva presidente de Comisín damas y caballeros en este espacio ustedes podrán conocer fenómenos muy interesantes del mundo científico por ejemplo que hay detrás del sonido como se complementa el mundo científico en cosas tan importantes algo está sucediendo ¿qué es esa música? parece que ha llegado el momento Orieta Francisco algo sucede en nuestra pantalla creo que mira un botón Francisco Orieta ustedes me podrían acompañar por favor vengan para acá pónganse de pie un aplauso para quienes tendrán seguramente el día de hoy el placer y el privilegio con sus manos sus huellas digitales su tacto tocar este botón y dar comienzo a vivir la estrecha relación entre el arte y la ciencia después de 15 años vayan tocando no por favor por favor vamos a hacer una cuenta regresiva ¿les parece? ¿les parece muchachos o no? ¿sí? muy bien todos contamos tres dos uno por favor revienta Francisco aprieta el botón lo pulsamos y comenzamos a vivir vengan para acá por favor esto que es la inauguración de este hito después de 15 años la sala de arte y ciencia en el hito lector lector lo pulsamos árabe lector 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 lo pulsamos y si lector lector ¡Gracias! 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 Imagen, movimiento, descubrirás, sonido y música, vivirás, multimedia en el arte, encontrarás en la Sala Arte y Ciencia. La nueva Sala Arte y Ciencia. Traumatropo Fantasopio, son tropoquinecoscopio. Traumatropo Fantasopio, son tropoquinecoscopio. Celebremos, todos juntos, quince años del mil. Celebremos, todos juntos, son tropoquinecoscopio. Chiqui, chiqui, pa, chupam, pa, chiqui, pa, chiqui, pa, chiqui, pa, chiqui, pa, chiqui, pa, renovando el asombro. Chiqui, chiqui, pa, 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 chiqui Siendo que mi vida va en un pendulo caótico Mi cabeza gira en una eterna rotación Quiero atravesar ese campo electromagnético Pero una burbuja me impide la... Todos y caballeros, ahí está, están todos invitados A hacer este maravilloso recorrido Nuestra sala de arte y ciencia ¡Fuerte el aplauso para la nueva sala de arte y ciencia! Queremos invitar a compartir esta maravillosa sala A los profesores y alumnos Les tenemos un presente, así que se quedan Para entregarles un regalo que les tenemos el día de hoy Alumnos y profesores, los esperamos acá Para entregarles un regalo, una sorpresa Y luego puedan recorrer de manera tranquila y expedita Nuestra sala de arte y ciencia Ha llegado la hora de conocer el enojo